A la vista del gráfico podemos ver cómo el selectivo de nuestro país se frenó el pasado viernes al TIC en la directriz alcista más inmediata, la que está actuando a la perfección como soporte desde los mínimos del principio de agosto. Lo cierto es que desde el punto de vista del análisis técnico y en la medida en que los mínimos y máximos crecientes de las últimas sesiones siguen ahí, no podemos descartar una continuidad del rebote hacia la zona de resistencia de los 10.700 y 10.700 puntos, gap bajista del pasado 1 de agosto, y por encima de los 10.875 puntos, que es el nivel por donde pasa la directriz bajista de los últimos meses.